Señora Regina, buenas tardes. Usted se encuentra ahorita con el despacho de la alcaldesa. ¿A qué se debe su visita? Cuéntenos. Bueno, yo estoy aquí, buenas tardes, con la alcaldesa conversando, viniendo a pedir mil disculpas por el motivo de que, bueno, de repente por la necesidad de Miguel de obtener el dinero que necesitaba, agarra el nombre de la alcaldesa. Cosa que de repente, por necesidad lo he hecho, ¿no? Que le estoy incluyendo a la alcaldesa en muchos problemas. El periodismo más que todo quiere hacer leña, quiere destruir, de repente quiere hacerle mala imagen a la alcaldesa. Y le pido mil disculpas a ellas por, de repente, me adelanté, pensé que ir al canal era más fácil para poder cobrar mi plata, ¿no? Para que ella, la señora, pudiera conversar con Miguel. Pero veo que aquí, a sinceridad, me dice que no lo conoce. Y que tampoco nadie le debe, de acá de la alcaldía, le debe a Miguel Sotero. Pero aquí en la municipalidad sí me dijeron que sí le debían, cosa que no es cierta. Usted entonces se está rectificando y está diciendo que claro que la alcaldesa no tiene nada que ver en este tema. Por supuesto, y lo dije en la radio, que la alcaldesa no tenía nada que ver en esto. Lo dije. Que si he agarrado el nombre solamente lo que habían mencionado. Pero que más no, la alcaldesa no tenía que ver en nada estas cosas. ¿Cómo se le involucra a la alcaldesa? Un poquito de unos detalles de la entrevista que se dio. ¿Por qué termina involucrándose la alcaldesa en este tema? Bueno, a Miguel Sotero yo le presto 65 mil soles para la obra y destagüe de Asunción 8. Luego me dice que la alcaldesa le estaba pidiendo un cubo de 20 mil. Cosa que de repente agarró el nombre de ella para poder obtener el dinero. Cosa que hasta el día de hoy no me da cara, no me cancela. Tengo letras notariales todo para perjudicarlo. Así como dice la radio, tengo para botarla a su mamá pero me da lástima. Porque su madre Miguel Sotero es una persona anciana que anda cojita. ¿Y qué lástima me da, señora alcaldesa, sacarla afuera a la calle y botarla a la señora? Porque puedo serlo porque tengo letras. ¿No? Y su casa es de mi ley. Puedo serlo. Pero señora alcaldesa le están demostrando que el señor Sotero no tiene nada que ver en la obra de Asunción 8. Eso es lo que estoy viendo con documentos, que Miguel Sotero nunca trabajó para la alcaldesa. ¿No? Y que si la alcaldesa va a hacer juicio que lo haga porque esa persona, esa calaña de gente como es Miguel Sotero y agarrar nombre de personas por una necesidad, no me cabe. ¿Usted se va a rectificar entonces de la situación? Por supuesto, en cualquier momento. Cualquier presa que me llame a mí, tengo que decir lo mismo, que la alcaldesa no tiene que ver absolutamente en nada. Y más bien yo pego disculpas por haber metido el nombre de la alcaldesa en este momento. ¿Cómo se dio la entrevista con el señor Arroyo? Porque tenemos entendido que parece por ahí se habría empezado esas manipulaciones de esta mala información. Solamente, mire, yo conversé con él, fui a buscar a Chabelita y no la encontré para decirle que lo haga sobre Miguel Sotero directo. Pero él, no me dice, pero yo le comencé a contar el problema que había pasado, ¿no? Miguel me contó eso, que era de repente, habrá sido para la alcaldesa. No, pero me mancha de ella, dile que ella ha sido... Entonces, cosas yo no puedo comprometer tampoco, ¿no? O sea, la entrevista ha sido dirigida e insinuada para que se afecte el nombre de la alcaldesa. Mayormente. Ok, señora. Gracias y de verdad nos gusta que haya venido usted personalmente a disculparse con nuestra alcaldesa. Y pido mil disculpas de verdad, gracias, porque nunca jamás me gusta estar involucrada en esta clase de problemas. Ok, señora Regina, gracias. Gracias. Disculpas de verdad, nunca he estado de estos problemas, de verdad. No pensaba en la señora de Magdalena que soy de la alcaldesa. No, pero no se preocupe, yo voy a hablar. Por qué cosa ya no puede ser que se hable. No puede ser que no puede ser el nombre de cualquier persona para poder decirle que voy a dar préstame para poder dar al señor. Lo ha hecho por necesidad de un hombre que ha querido. Yo siempre cuido, cuido mi dignidad, mi honor, por hacer a mis padres y a mis hijos, pero nadie puede más allá del honor de una persona. Claro. Disculpenme porque le va a dar la educa y me he hecho el nombre en este momento. Muy bien. Ya. Gracias.